Sí, para mí, sobre todo, con la tranquilidad de que ya me siento bien, de que pasé unos días difíciles, intentaba no demostrar para el grupo, para el club, porque, claro, comenzaba año y lo único que pienso es en estar bien para intentar ayudar a mis compañeros en el lugar que sea, o sea, en un banco suplente o jugando. Y, bueno, aconteció ese problema muscular que, bueno, que siempre es ruín para un profesional, más que también sé que hace parte y como no estoy muy acostumbrado a ficar de fuera, bueno, fico un poco chateado, más siempre intentando, como te falaba antes, intentando hacer mi parte, intentando apoyar a mis compañeros, intentando mostrar que, bueno, que quería me recuperar rápido, más también agradecer al cuerpo médico, al preparador físico, a los fisioterapeutas, porque ellos me ayudaron mucho en esta etapa y, bueno, ahora intentar recuperar la forma física con los jogos, con los entrenamientos y intentar también, como te comentaba, ayudar a mis compañeros a hablar dentro del campo. Sí, intentar confirmar lo que hicimos en el anterior show contra Brasil de Pelotas, que fue un show muy difícil, que fue importante trazar los tres puntos y confirmar eso, confirmar esa levantada contra San José, que precisamos esos tres puntos para seguir subiendo en la tabela y para poder terminar lo más encima posible en la tabela y, bueno, y clasificar que es lo que tú eres. Sí, con certeza, con certeza que era lo que más quería cuando cuando machuqué, que iba al vestuario a alentar a mis compañeros, era estar ahí y estar a disposición para poder jugar, así que, bueno, fico muy feliz de poder volver a Alvera Río con nuestra torcida y de poder hacer un gran show a mañana y poder vencerlo. Para mí siempre lo más importante es eso, como falei anteriormente, el grupo. El grupo, além de quien yo, acá lo importante es que todos estemos bien, que estemos a disposición y de que podamos hacer un gran trabajo en la defensa para que Inter tenga más posibilidades de ganar. Aquí, para mí, los nombres no es lo más importante, sino que Inter pueda ganar los Jogos y, bueno, como te mencionaba antes, si me toca jugar, dar lo mejor para poder ganar, si no, me toca ayudar a mis compañeros a que podamos hacer un gran Jogo y poder vencer. Es por eso que creo que tenemos una muy buena relación, tanto con Moledo, con Igor, con Vitao, con Mario, que puede jugar y Salguero también. Para mí eso es lo más importante, poder tener una buena relación, una buena comunicación, tanto fuera como dentro del campo. Intentar ayudar a ellos con ellos siempre, como digo siempre. Para mí es muy importante que ellos vean lo que yo faço, no lo que falo. Intentar llegar cedo al CT todos los días, trabajar, dar lo mejor que nos tenemos. Y como falo para mis compañeros, cuando uno coloca la cabeza en el travesero, cuando va a dormir, dormir tranquilo que está dando su mejor. Y eso creo que es lo más importante, sobre todo para esta generación nueva que está llegando, que sepan que están ante una oportunidad única de poder vivir de lo que tanto nos gustamos, que es de jugar fútbol, con esa responsabilidad también que conlleva, que lleva una camiseta pesada, una camiseta muy grande, que tiene mucha historia. Y bueno, para eso conlleva trabajo. Alén de jugar o no, trabajar todos los días de la misma forma, que eso con certeza a largo tiempo va a recogerse los frutos. Gracias. 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 Gracias.